Llegamos a primera hora a visitar instituciones del Quindío, estuvimos particularmente en la Tebai. Y luego tenemos la satisfacción de llegar a esta institución, Santa Teresa de Jesús, con muchos propósitos. Primero mirar el avance de presencialidad en Armenia, que ya hay un 100% de presencialidad, además con lo que acompaña PAE, las contrataciones del caso, pero además a cumplirle en la entrega de la infraestructura. Tenemos Jesús Juan Vío Campo, que también ya entregamos en el día de ayer. Y seguiremos en marzo con la sede de los Quindos y así progresivamente para culminar estas siete obras que tenemos en ejecución. El cumplimiento de los compromisos adquiridos de empezar a gestionar, a reestructurar, a cambiar y acompañar todo lo que se hizo para que volviéramos a sacar adelante estos diez proyectos es muy importante. Hoy podemos decir que tenemos PAE, ASEADORAS, la presencialidad al 100%, vacunación en las instituciones educativas. Con el corazón y la generosidad de todo este equipo de trabajo vamos a poder lograr que realmente nuestro departamento y nuestros niños y niñas y adolescentes alcancen ese derecho tan fundamental que es el derecho a la educación. Les estamos garantizando todo para que regresen a las instituciones. Siempre les decimos que la institución es el lugar más seguro para que regrese. Nosotros los estudiantes es muy importante que tengamos vida social, nos hace falta estar con nuestros compañeros y con nuestros profesores. Lugares donde ellos comparten con sus compañeros y aprenden experiencias significativas que les den para su vida. Ya tienen que volver al colegio para que ellos aprendan y se socialicen con los niños. ¡Felicidades del colegio! ¡Felicidades del colegio!